Relajarse del estrés urbano junto a los felinos en un café es ya una realidad en París, donde dos establecimientos brindan a los vecinos de la capital y a turistas esta posibilidad. La moda de los cafés con gatos, que se inició en los países asiáticos, se ha popularizado en la ciudad del Sena, gracias a los poderes curativos y tranquilizadores que se atribuyen a los felinos. Vienen jóvenes estresados, que salen de sus clases o del trabajo para relajarse, porque el ronroneo de los gatos está científicamente probado que tiene propiedades relajantes. Esta joven empleada del establecimiento, Chat Malus Café, en el barrio 15 de la capital, asegura que la carta no está recomendada para diabéticos, dada la amplia variedad de repostería y suculentos batidos y helados. Además de los parisinos, este tipo de cafés, que adquieren con el tiempo un olor asociado a los felinos, lo visitan también turistas de distintas nacionalidades, todos ellos curiosos por conocer la sensación de degustar una bebida rodeada de gatos. Mientras los auténticos protagonistas del local campan a sus anchas y duermen entre los clientes en el acogedor local repleto de ventanas. Ante las críticas de explotación de estos animales por fines comerciales, estos establecimientos aseguran que la idea consiste en salvar a los felinos de las calles o sacarles de las protectoras de animales.